Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un deporte del que se suele recomendar que lo practiquemos todos porque es muy completo y muy beneficioso. Se trata de la natación. Pero vamos a ir un poco más allá y vamos a ver realmente qué requerimientos en cuestión de dieta puede tener el de esta práctica deportiva de la natación en personas que entrenan de manera regular y que incluso compiten. Como os he dicho la natación es uno de los deportes probablemente más recomendados de manera que tienen beneficios en cualquier etapa de la vida pero evidentemente vamos a centrarnos en los requerimientos dietéticos que tiene la práctica de la natación cuando se realiza de manera regular. No en el caso de los nadadores amateur, quiere decir que van a nadar porque les resulta beneficioso y nadan media horita y luego ya se duchan y se van a su casa. Bueno en ese caso no deberíamos tener una dieta especial, simplemente una dieta equilibrada, una dieta variada como cualquier persona, es decir, para tener un estilo de vida saludable. Así que vamos a centrarnos en la práctica deportiva realmente de la natación con sus entrenamientos y sus competiciones. Y en este caso podríamos decir que la natación es uno de los deportes más exigentes a nivel energético sobre todo. Y ya veréis como os vais a dar cuenta, si no lo habíais pensado nunca porque no es vuestra especialidad, os vais a dar cuenta de por qué es esa exigencia. Porque si se recomienda para todas las franjas de edad será que no es un deporte muy exigente. Bueno pues cuando nadamos media hora puede tener menos exigencia, pero cuando tenemos entrenamientos de dos, tres horas diarias metidos en el agua, más acondicionamiento físico en el gimnasio, pues nos vamos a dar cuenta de que la exigencia, el nivel de exigencia de ese deporte de la natación es elevadísimo. Primero porque tenemos que estar, es un deporte en el que movemos nuestro peso corporal frente a la resistencia que genera el agua, con lo cual dependiendo de cada persona tendrá una mayor necesidad energética. Por eso en estos deportes se intenta evitar al máximo la acumulación de grasa. Son cuerpos muy magros con un contenido, con un porcentaje de grasa corporal muy bajito, con lo cual la dieta nos tiene que ayudar también a mantener ese bajo porcentaje de grasa corporal. Sin embargo hay que potenciar mucho la musculatura, porque estamos moviéndonos, quitando esa resistencia del agua gracias a nuestros brazos y nuestras piernas, de manera que debemos tenerlos con suficiente fuerza para mantener ese entrenamiento largo y para mantener después esa buena recuperación. Porque como os digo también es muy importante el acondicionamiento físico fuera del agua. Pero es que además de todo eso, el agua que cuando nadamos media hora está muy calentita, porque está a una temperatura podríamos decir de unos 28 grados más o menos, cuando llevamos tres horas en el agua, por mucho que nos estemos moviendo, nuestro cuerpo está luchando contra esa temperatura. Es decir, tenemos que ser capaces de mantener la regulación de la temperatura corporal durante un larguísimo periodo de tiempo. De manera que eso consume también bastante cantidad de energía, algo que no solemos tener en cuenta. Porque como os digo, muchas veces pensamos, va, es facilísimo nadar, no nos requiere mucho esfuerzo, pero bueno, eso es cuando nadamos durante poco tiempo. Después, con estos entrenamientos tan largos, la verdad es que los requerimientos de energía son elevadísimos. Las necesidades básicas de una dieta de un nadador profesional o de un nadador que entrena varias horas al día, pues serían básicamente las de una dieta equilibrada, de una dieta que podríamos recomendar para cualquier persona, teniendo en cuenta que ese aporte de energía extra que requiere la práctica de la natación, lo vamos a obtener principalmente a partir de los hidratos de carbono. Con lo cual, son dietas que por regla general superan muchas veces incluso los 5.000, 6.000 y 7.000 kilocalorías al día. De manera que los volúmenes que se deben consumir pueden llegar a ser muy grandes. Por eso es muy importante una buena planificación. Deberíamos recomendar la ingesta en 5, 5 veces al día para repartir esas ingestas y utilizar alimentos muy energéticos, es decir, alimentos que nos proporcionen mucha cantidad de energía y de hidratos de carbono en pequeñas cantidades. Por supuesto que habrá veces en las que necesitemos suplementos que nos aporten esos hidratos de carbono, especialmente durante los momentos de competición. Porque la natación se caracteriza también por tener pruebas sucesivas, es decir, no nos va a dar tiempo de sentarnos a comer un platazo enorme, por ejemplo, de pasta de arroz o de patatas acompañados de proteínas, porque también los requerimientos de proteínas están elevados. Os he dicho que es necesario mantener una buena masa muscular que permita tener esa fuerza para desplazar nuestro cuerpo en el agua. De manera que esos aportes de hidratos de carbono y de proteínas durante las competiciones se pueden llegar a realizar también mediante suplementación, que en esos casos habría que pautarlo, por supuesto, de manera totalmente individualizada. También es muy importante, como os he dicho antes, que esa energía sea sostenida, continuada a lo largo del entrenamiento o a lo largo de las competiciones para ayudarnos a mantener la temperatura corporal. Algo que nos puede dificultar esas pruebas sucesivas, porque si tenemos como mucho frío, al final nos lleva a sentirnos como un poco agarrotados, a tener mayor sensación de fatiga y de cansancio, porque a veces, seguro que os ha pasado, incluso aunque no seáis nadadores profesionales, cuando tenéis frío no tenéis la misma intensidad o las mismas ganas tampoco de realizar esa actividad física, con lo cual os digo que es algo importantísimo y fundamental en el caso de la natación. Y por supuesto que también tiene muchísima importancia la hidratación, la hidratación durante los entrenamientos y la práctica deportiva. Y pensaréis, ¿cómo se va a deshidratar a alguien que está totalmente sumergido en el agua durante muchas horas? Bueno, pues porque evidentemente la deshidratación es del agua que nosotros estamos ingiriendo, de la que tenemos dentro de nuestro cuerpo y la que nos rodea, no nos afecta para nada a esa deshidratación de nuestro organismo. También es muy importante que la dieta sea capaz de proporcionar todos aquellos micronutrientes que son necesarios para cualquier deportista, no solo en el caso de la natación, ya que cualquier déficit de micronutrientes nos puede provocar menor rendimiento deportivo, de manera que vamos a asegurarnos. Y durante el periodo de entrenamiento o de competición, durante esas horas que va a durar ese periodo, bueno, pues deberíamos asegurarnos mediante bebidas isotónicas que estamos recuperando los electrolitos perdidos durante la natación, de manera que vamos a aprovechar para hidratar y recuperar también esos electrolitos, porque algo que tampoco asociamos a la natación es la sudoración, porque realmente como estamos sumergidos en el agua no lo vamos a notar, pero dependiendo del tiempo que vayamos a estar sumergidos, también podría ser, y de la intensidad de esa natación, también podría ser que nuestro cuerpo, en esa regulación de la temperatura corporal, bueno, pues que pueda suponer una pérdida de electrolitos, que por supuesto también es importantísimo que lo vayamos recuperando para evitar también o reducir la posibilidad de tener calambres musculares, algo que en el agua puede llegar a ser realmente peligroso. Tenemos que pensar también que muchos de los nadadores profesionales o semiprofesionales están en la etapa de la adolescencia, es decir, una etapa de la vida en la que también tienen unos requerimientos aumentados de energía para favorecer ese crecimiento, de manera que si la práctica deportiva nos supone un aumento de los requerimientos que no somos capaces de cubrir, estamos ahí juntándonos con dos aumentos, el de la adolescencia y el de la práctica de la natación, de manera que la alimentación tiene que ser totalmente adecuada para cubrir esos requerimientos, porque si no van a comprometer el crecimiento, es decir, se va a obtener una menor talla de esos adolescentes que practiquen natación, como os digo, de manera muy intensa, semiprofesional o profesional, y también podrían tener debilitado su sistema inmunitario y tener una mayor sensación de fatiga muscular, de cansancio continuado, y todo eso sería debido a que no se están cumpliendo los requerimientos energéticos, que como os digo, las dietas o los patrones alimentarios de los nadadores son importantísimos, que lleven un contenido elevado de hidratos de carbono, también un contenido alto de proteínas, alrededor de 1,8 gramos por kilogramo de peso, los hidratos de carbono serían entre 5 y 10, dependiendo de la intensidad del entrenamiento, entre 5 y 10 gramos por kilogramo de peso, y eso nos puede indicar que es importantísimo medirlos de manera totalmente individualizada, por eso se hace por kilogramo de peso, y no se estandariza en el caso de la práctica deportiva, para evitar cometer errores que no detectemos a tiempo y puedan comprometer también el rendimiento deportivo. Y por supuesto, insisto, y esto voy a insistir siempre, en todos los deportes, es importantísima la hidratación, tanto previa, que tengamos un buen consumo de líquido, de agua, pueden ser sopas, caldos, que también nos ayuden a mejorar esa composición corporal, bueno, pues también a través de bebidas isotónicas durante la práctica deportiva. Y en el caso de necesitar un alto aporte de glucosa durante los entrenamientos y durante las competiciones que se utilicen, por ejemplo, geles energéticos, es importante asociarlos siempre al consumo adecuado de agua, cantidades adecuadas de agua, para evitar otras molestias gastrointestinales. Así que en este caso, también cobran especial importancia, ya que si comemos durante esos entrenamientos, bueno, pues siempre vamos a tener el famoso problema de los cortes de digestión, que también cobran especial importancia en la natación, porque estamos sumergidos en el agua durante todo el periodo de entrenamiento o de manera continuada, mientras salir, mientras salir también durante los periodos de competición. Así que espero que este vídeo os haya ayudado, especialmente si tenéis dudas acerca de la dieta necesaria para la práctica deportiva intensa de la natación. Así que espero que le deis al like del vídeo, por supuesto que no dejéis de suscribiros al canal y que sigáis todos ahí en los próximos vídeos. ¡Gracias!